Lakers fuera de los play-offs. ¿Será o no será? Algo que está pasando con los Lakers y si no quieren quedarse fuera de los play-offs es bien importante que mentalmente estén concentrados partido tras partido. Una cosa es físicamente estar preparado, una cosa es que la práctica salga muy bien, que las estrategias contra el otro equipo se practiquen en el juego, en la previa, que se haga todo lo que se hace cuando se prepara un partido. Todo eso está bien, pero hay algo que no está en las estrategias del dirigente, no está en el físico, no está en el trainer, no está en nada de eso y es la mentalidad. Esto es fácil, el juego baloncesto igual y casi todos los deportes son 80% mente y 20% físico. Ese por ciento, ese 20% es bien grande, pero cada decisión está en la mente. Si tú te preparas para un juego contra OKC y no te preparas de la misma manera para Criblan Cavalier, ¿qué pasa? Criblan Cavalier sí se preparó a derrotar a los Lakers. ¿Por qué? Porque será el equipo de LeBron. Así que Criblan está tratando de perder y meterse en lo último para tratar de llevarse a Zion Williamson en el verano en el glass y todo eso lo sabemos. Pero Criblan, por orgullo, fue a buscar la victoria. Estando LeBron o no en los Lakers, en ese partido, si hubiera estado LeBron, Criblan iba a buscar la victoria y lo más seguro la ganaba porque los Lakers mentalmente no estaban en el partido. Un equipo que ha ido al Stateport Center y ha perdido las últimas 12 veces antes de esa victoria. Un equipo que llevaba 9 derrotas consecutivas. Un equipo que no, ahora mismo, se puede decir que están iguales. ¿Por qué? Porque todavía en el Laker no ha pasado eso, que alguien del paso. Sí, se está hablando bien de Kuzma ahora, pero ahora mismo Criblan y LeBron sin LeBron, ambos equipos sin LeBron están igualados. Pero LeBron necesita coger eso, tenemos a LeBron. No estuvo en ese juego, pero lo tenemos en el equipo. Eso es algo suficiente como para creer que son un equipo contender. Al otro día, si no me equivoco, al otro día o al próximo, le ganaron a OKC. Perdiendo el primer parcial casi de 15 puntos. Ganaron en el overtime y vino Alonso Well, por poco también bota el juego. WeBron ganó los tres tiros libres y en el overtime, pues los Lakers pudieron llevarse a la victoria. Una victoria que hubieran ganado en el cuarto parcial, acabándose el periodo. Se hubiera acabado si no hubiera, si no hubieran dado ese foul que mirándolo bien, no sé si fue intencional. No sé qué hizo Alonso Well, de verdad. No sé qué hizo Alonso Well. Yo no creo mucho en eso que demos foul si estamos ganando por tres. Son cosas que la mente debe dominar a la estrategia. Sí, todas las estrategias vienen de la mente, vienen de un estudio, vienen de un juego, vienen de década, vienen de estudiar un jugador. Mira, WeBron juega así, Paul George juega así. Ok, vamos a hacerle esto, vamos a traerle cerrarle este lado. Sí, pero tú puedes prepararte estratégicamente para ese partido. Pero mentalmente estás preparado. Tenían que prepararse para el juego de OKC. O tenían que prepararse para el juego de criminal, como se preparaban, como se preparaban para el de OKC. Eran dos victorias en vez de una. Están luchando, entrar a la playoff, porque ahora mismo no estás cómodo en playoff. Antes de la victoria de KC, están en la novena posición y Utah viene caliente. ¿Será que este año LeBron se queda sin playoff? Muchos lo critican, muchos son haters, sabemos que, sabemos lo que LeBron mueve, las masas que LeBron mueve. Mueve muchos fans y mueve muchos haters. Pero ver a LeBron fuera de playoff para los haters y para los fans no es negociable. LeBron tiene que entrar a playoff. Ese equipo en playoff sí es peligroso. El asiso, los leikers no asustan tanto. En los playoff pueden serlo porque tienen el talento. Le falta la hambre y le falta ese segundo. ¿Quién es ese segundo héroe? ¿Quién es ese segundo jugador que cuando LeBron esté en la banca, él lleve el partido? ¿Quién es ese jugador que dice aquí estoy yo? No importa si LeBron mira mal. Si LeBron no me lo diga en esta ocasión. En el momento que yo la tenga, si tengo un buen tiro, si tengo una buena ocasión, yo lo voy a hacer. Vino Irving a disculparse hace unos días también. Buscando ese liderazgo porque saben, en Boston pasándolas de caír. Tiene problemas. Ha tenido dos partidos súper buenos. Ayer han otro 38, si no me equivoco hizo 11 asistencias. Después de tener un 27 y 18 en el día anterior. ¿Pero por qué te disculpas ahora? La única razón que yo le puedo dar a Irving que se disculpe es que quiera jugar en Los Ángeles en el verano. Que firme con Los Ángeles y se vuelve unida a LeBron. Y hay muchas cosas bonitas que pueden pasar. ¿Pero por qué hacerlo ahora? Si eran los reyes del este. Este año hubieran ganado, hubieran ganado el próximo. Y en una de esas, en tan pronto gol de State. O una lesión, ¿verdad? Dios cuida todos los jugadores. Una lesión. O cualquier cosa de pasar en gol de State. Que no hubiera echado para firmarlos a todos. Que Kouzee impidiera más dinero. O sea, se desmantelaban en una de esas que LeBron llegara al final con Irving. Porque LeBron e Irving te consolida en una final. Te aseguran una final año, tres años. Y alguna vez a LeBron ganaba. O sea, iba a ganar otra vez. Para que los leyes que no se queden de playoff, tiene que haber ya. Esa segunda voz. Y no es segunda voz que aporte cuando LeBron falle o cuando LeBron no esté. No es una segunda voz constante. Que esté ahí. Para decirle a LeBron. Tú eres LeBron James. Tú eres el capitán de este barco. Pero es que hay alguien que va a sacar cara. Es que hay alguien que va a sorprender. Es que hay alguien que tiene hambre de títulos. Y para mí tiene que ser Kai Kuzma. Porque Brandon Ingram está más afuera que adentro. Mr. Answer.